Los que te espantan y te tronan la garganta Ustedes les pintan dedos y con nosotros saltan Aquí estamos una vez más, de la calle pa' la calle Fabricando rap, el tirano da con su clica Digan lo que digan, maricones, casa, babilonia, rifa Dirigas insumisas como siempre, este demente se atiza diariamente ¿Y qué? ¿Tienes pedo? Pues vente No vas a las consecuencias, debes de tenerte Y si no hay pedo, pues la fiesta sigo Pequeño padrino con ojos de chino Rebotando sobre el beat con estilo Mira, sigue haciendo ruido Hey, Chakaway, no son de Monterrey, son de Santa Hey, Chakaway, no son de Monterrey, son de Santa Hey, Chakaway, no son de Monterrey, son de Santa Los que te espantan y te tronan la garganta Ustedes les pintan dedos y con nosotros saltan Hey, Chakaway, mira bien, no somos de Santa Hey, papi, ven, cómeme, eso a mí me encanta Ando buscando por ahí un papi que me haga sudar Al criminal tipo bonellar Dicen Babilonia, donde todos están Vamos papi, paga ya Si no completas, pues ya no hay fiesta A ver que en sí que hagan sus apuestas Que M-E-L-Y-D-O-B-L-E Esta lista más que puesta Como la Jacksoner y también te las muestra Hey, Chakaway, no son de Monterrey, son de Santa Hey, Chakaway, no son de Monterrey, son de Santa Hey, Chakaway, no son de Monterrey, son de Santa Los que te espantan y te tronan la garganta Ustedes les pintan dedos y con nosotros saltan Mira, guacha, el de la mirada agacha Se me echan pa' atrás la chacha Si me la chingo con tachas El que te apapacha Y pellizca la nacha, muchacha Ray, muy buena racha Poncho churros con bachas Y con mi mala pacha Si te la tiro la cacha Que si se cae al suelo La pizalla y se hace cuacha Te invito a agarrar mi vuelo Empezamos en la cama Y acabamos en el suelo Me esmero por ser bueno Trini toto loeno Con forro de condón No me pidas más Que no traje el corazón Lo dejé en la casa, Babilón ¿Cómo no? Hey, Chakaway, no son de Monterrey, son de Santa Hey, Chakaway, no son de Monterrey, son de Santa Hey, Chakaway, no son de Monterrey, son de Santa Los que te espantan y te tronan la garganta Ustedes les pintan dedos y con nosotros saltan Hey, Chakaway, no son de Monterrey, son de Santa Los que te espantan y te tronan la garganta Ustedes les pintan dedos y con nosotros saltan No son de Monterrey, 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 son de Monter